Ay, si el gavilán se comiera, ¿verdad señor cómo se come al ganao? Si el gavilán se comiera, oiga compadre cómo se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, 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 ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero del río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, 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 gavilán pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemado Dime qué razón me traes del gavilán, colorado gavilán, 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 gavilán Ay, en la barranca de Apure, oiga de Apure suspiraba un gavilán En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán y en el suspiro decía Muchacha de Camagüey, gavilán, 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 gavilán Ay, en la guila, en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao Y en los caminos del llano el gavilán, colorado gavilán, 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 gavil Gracias.